Soy inmigrato que no puedo negarlo, no representa la huella de mierda Me he equivocado y hoy que vengo a mirarlo, esta inocencia me causa un gran dolor Venir al mundo tal vez fue mi destino, por el dolor mismo que me ha dado este ser Ante una madre que me diera cariño, dándole arrullo a mi vida al nacer A unos del vino los hace irresponsables, otros son ricos de mucha pretensión Se le inicio que el amor de una madre, es en la vida la más grande ilusión Por mi ha pasado borracho por la calle, a veces vago sin saber donde estoy Cuando ha llegado buscándome mi madre, tocando puertas pregunta donde estoy Aunque los vicios se hicieron para el hombre, pero el origen no es la dicha perder Hay un destino que el hombre siempre es hombre, la dinastía siempre debe tener Si mis errores han visto la experiencia, pues bendicarles lo que al fin comprendí Que nuestra madre es la más fina preta, que tiene precio desde principio hasta el fin No, 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 no Vengo a cantarte mi vida, asómate a tu ventana Para que escuche la voz Del hombre que tanto te ama Mi florecita ranchera Te quiero como a mi vida No hay palabras para explicarte Que no te olvido un momento Si duermo empiezo a soñarte Que ya te tengo a mi lado Mi destino es adorarte Dentro de mi corazón Tengo tu imagen grabada Si no fuera por tu amor Mi vida no fuera nada Te quiero con gran pasión Mujercita idolatrada Tú bien sabes que soy pobre Y lo que puedo ofrecerte Y lo que puedo ofrecerte Un corazón para amarte Mis brazos pa' mantenerte A ti y a nuestros hijitos Ay, qué linda vas a verte Adiós mi prenda querida Adiós tesoro de mi alma Me despido, ya me voy Sigue durmiendo en tu cama Sigue durmiendo en tu cama Me dispensas por favor Ay, nos veremos mañana Música 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 Parado Leopoldo Sánchez, Piencero, San Aguistepe Música Quiero hacerle un homenaje, no se vayan a ofender Fue un hombre muy alegre, con todo se dio a querer Música Recuerdo el setenta y siete, la tragedia que pasó Música Cuando los britos llegaron, ofendiendo y sin razón Los sánchez no se rajaron, demostraron su valor Música Se agarraron a balazos, no había ni que discutir Música Por lo Pablo y Florencio, Emilio y también David Defendiendo sus derechos, les pelearon hasta el fin Música Música Por la parte de los britos, Jesús herido cayó Música Con un tiro de escopeta, le siguió también Ramón Santiago también herido, pero el reguito corrió Música Jesús allá en Escatiopan, a los tres días murió Música Porque no entendió consejos, que un día su tío le dio Fernando, Fernando les evitaba Fernando les evitaba, pero el nunca lo escuché Música Fernando y Leopoldo Sánchez, de por si ya eran compadres Música La viña se terminaba, y para que mas buscarle Y siguieron como amigos, ay con todito Los Sánchez Música Hermanos de don Leopoldo, Emilio, Antonio y Florencio Música Saludos para don Pablo, también al señor Joaquín Para todito Los Sánchez, aquí le damos el fin Música 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 A ti, linda quinceañera, te quiero felicitar Música Música En este día tan hermoso, que Dios te dejó llegar A darle gracias al cielo, llena de felicidad Música Música Estamos aquí reunidos, tus padres y familiares Música Con gusto hemos venido, todos a felicitarte Y yo de mi pensamiento, mis versos vengo a narrarte Música Música Bonita noche de luna, como el día al amanecer Música Música Tu vida se aproximaba, ante una humilde mujer Te recreaste en tu madre, Dios te regaló este ser Música 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 A todos nos dio alegría, hoy damos gracias a Dios Deseamos que fueran niña, y así se nos concedió Música Eres una quinceañera, y ya Dios nos dejó verte Gracias le doy al eterno, gracias le doy a esta gente Música 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 Voy a cantar un corrido al compás de mi guitarra A los hermanos Montoya, escuchen bien camaradas Ellos son hombres sinceros, de esos que nunca se rajan Mario, Francisco y Arturo, Reggie y Pablo son hermanos De esos la sol se la rajan, para vivir desahogados Les gusta el vino y mujeres, y no andan pa' un farroñano Como amigos son amigos, de eso yo no digo nada El que se pase de vivo, seguro no se la acaba Ellos son gallos muy finos, manejan muy bien las armas Y un saludo para los Montoya, arriba primos Radican en Tucumán, del estado de Morelos Y en la Unión Americana, pero ellos son de guerrero Hay pegadito a la sierra, donde cantan los jilgueros Les gusta escuchar canciones, y corridos de la sierra Afortunados en Amores, con una, dos o tres nenas Se divierten a su modo, que al cabo mundo ahí te queda Adián, Seramines, Santos, nunca han sabido rajarse Saludo a Luisa y Elvira, y a Don Teodoro, su padre Aquí terminan mis versos, que yo he venido a cantarles Terminada de mi vida, ilusión de mi existencia Quiero que me permitas a tus plantas llegar Si me consolidaras, mis buenas indulgencias Por Dios que te nombraba, la reina de mi hogar Además de un reinado, que te guardo en mi pecho De blanco te prometo, llevarte hasta el altar Quisiera que aceptaras, mis buenas elocuencias En alma, cuerpo y vida, mi amor te habría de dar Terminada de mis sueños, permíteme aceptarme Yo quiero ser tu dueño, de todo corazón Recibe mis preludios, que he venido a apartarte De mi más alta estima, a tu veneración Ya idealizada tengo, como hacer tu casita De estructura muy fina, y sublime de amor Te echaré con palitos, tu recinto divino Y la cual con orgullo, disfrutaré tu amor Toda la noche entera, me paso suspirando Dando vuelta en la cama, sin poder conciliar Adiós divino y floro, que tú vengas conmigo Y de una vez por siempre, mi ansiedad mitigar De mis bastagos, madre, tú serás predilecta Ejemplo para ellos, y pa' la sociedad Cuando impregnados seamos, por el sexo indeleble Dios bendicenos todo, hasta la eternidad Me soñaba feliz con tu cariño Y por eso, mi amor, yo te entregué Mariquita, preciosa flor de lirio Alabarte, yo me deleitaré Porque te ama, mi amor, con ciega fe No me culpes si nací pa' quererte No me culpes si ensalzo tu candor Si he curado con mi alma el adorarte Porque tú eres la dueña de mi amor Y tú siempre serás mi adoración Cuando el alba procede la mañana Y el éter, septil y el rociflé Tú reúnes a mi alma el engalanda Yo anhelante, quiero volverte a ver Porque tú eres mi dicha y mi placer Mariquita, asómate a tu ventana Que tu amante, te canta con pasión Te contemplo de ella idolatrada Porque tú eres la dueña de mi amor Y yo siempre seré tu adorador Mariquita, así tus vellos Abriles los consagro Que me ha quitado ser Serán mías tus horas juveniles Serán gratas mis horas de placer Cuando sepas mi amor corresponde Me despido, mujer encantadora Ten presente que te amo solo a ti Bella y más bien de mi alma soñadora En tu ausencia no te olvides de mí Mariquita, deida y divino a ti Mariquita, deida y divino a ti Indelebre mis años de mi hermosa mujer Una vez en iguala me robó la quietud Una muy bella dama me robó la atención Reflejaba en su rostro impresiones de amor Después de un desayuno Al chosco la invite Los dos nos cachumbiamos y el calor se nos ve La tomé de la mano y el hotel la llevé Los instintos sexuales nos calmaron la sed Después de algunos días que el entrego realizado Se aventó el mañanero y luego se marchó En un pulma morelos La ciudad de la iguana Se partó rumbo al norte y jamás regresó Me quedé pensativo recordando ese día Que separó el cielo nuestra luna de miel Entre marcas al tiempo mucho mala recuerdo La busqué toda iguala Con el más criado pie La cae en pedibundo de mis pregarias señor Para que se no escucha mi suplica de amor Yo también salgo al norte en los próximos días La buscaré en Chicago, Puerto de Anaheim Sigo sin encontrarla pues donde te has metido Tu olvida me ha ocurrido con mi canto de amor Mejor hubiera muerto que haberte conocido Porque mi vida entera te ha abrido en todo De guerrero y morelos Oiga me dispense usted Voy a cantar un corrido Que le compuse a José José ha sido buen amigo Con cualquiera y donde quiera Es de temple guerrerense Nacido allá por mi tierra Su padre fue un gallo pino Que no se sabe arrajar Su madre una gran señora Y allá del mismo lugar La gente dice que él es cabrón y gasta dinero Aunque le da gusto al gusto Su familia es lo primero Es hombre muy respetuoso No le gustan los problemas Pero si alguien lo provoca Es bobón con buena leña Nacido allá en la provincia Pero valora su gente Ahora se han superado Con el sudor de su frente En el amante guerrero Allá en su tierra natal Ahora radica en Morelos Ahí lo voy a visitar Ya con esta me despido Hasta pronto compañeros Ya les cante este corrido Que le hice a José Sotelo En un lagún terre del año Tres de la sierra paseaban Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que lo llamaba En San Nicolás del Oro La amapola ahí sembraba La preparaban envidio Y las fronteras cruzaban En Acapulco guerrero Los soplones lo esperaban Juntos con la federal Pa' ver cómo lo apresaban Lo llevaron al penal Para vivirles un proceso Se quedó el número uno Pero se encuentra contento No me despido Acapulco Porque pronto volveré Por sus calles alumbradas Por sus calles alumbradas Justoso me pasearé Se despide el número uno Muy pronto lo van a ver Se tomó sus vacaciones Mal no lo verán caer Ya que tal es el número uno Acho que mePonol todo lo van a ver Yo no me despido a siamo Siemplo a slam